A sus 66 años, Juan ha sido quien animó a su yerno a aprender a moverse en Internet. Miguel Ángel ha pasado de no saber usar ni el ratón del ordenador a crear su propio negocio online dedicado a la venta de vino sin alcohol. Yo hace dos años no tenía idea de Internet. Yo digo, tengo que sacar adelante un proyecto, pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? Y ya a partir de ahí entre aquí, en estas aulas, y ahí me dieron la herramienta, me dieron los conocimientos. Y en solo dos meses ya está gestionando los primeros pedidos hasta cualquier rincón de España. Lo siguiente será abrir mercado internacional traduciendo su web al árabe. A los clientes siempre les gustan probar cosas nuevas y mal que no beba alcohol, como suele pasar muchas veces. Su proyecto es uno de los más de 900 que han salido de estas aulas en el último año. 692 centros repartidos por toda Andalucía que componen la red Guadalinfo, un programa que nació hace 10 años para acercar Internet a los andaluces de los pueblos de menos de 20.000 habitantes y de barriadas en riesgo de exclusión social. No solamente en Sevilla, en toda Andalucía tenemos muchísimos casos de emprendedores que gracias a Guadalinfo están saliendo adelante en la crisis. Para mí es una satisfacción enorme porque la verdad que cuando llegó prácticamente no tenía apenas conocimiento de informática y hoy en día administra su propia web, recibe los pedidos por Internet, hace los contactos con las bodegas, todo online. Esta granaina también es un ejemplo de empresaria 2.0. Gracias a este proyecto creó su propio blog de jabones artesanales con aceite de oliva. Son los propios clientes los que pueden crear su jabón, modelar su jabón como si estuvieran tallando unas joyillas, lo tratan muchas veces de la misma manera. Para ellos la red también ha sido un diamante en bruto que al pulirlo les ha ayudado a transformar sus ideas en negocios.